que tal youtuberos aquí nonblog trayéndoles un nuevo vídeo el día de hoy les traigo la review de este mapa que está genial como pudieron observar en el título trata del templo de notch y pues ahorita vamos a ver este más bien de qué trata primero voy a empezar por acá haciendo la review sobre todo en este cartel que se dice el templo de notch es bueno si todos sabemos que el mapa es originalmente de pc pero lo han porteado para pocket edition y quedó estupendo ahorita lo van a ver gracias por entrar al mapa algo así creo que es lo que dice este es el botón de resetear y aquí está el twitter del que el creador de este mapa o el porteador más bien dicho bueno para empezar aquí encontramos un cofre en este cofre vamos a encontrar algunas cosas en este caso yo me voy a llevar lo que sería el lingote de oro lo voy a llevar todo vamos a ver si me puedo llevar todo bueno creo que como estoy con el mando pues voy a tratar de seleccionar lo mejor con el touch ahí está y para esto tendríamos que llevar este lingote de oro porque van a ver para lo que lo necesitamos vamos a empezar por aquí aquí vemos que tenemos como un pozo con agua en este pozo con agua lo que nosotros vamos a hacer es tirar el tirar todo lo que sería el lingote de oro vamos a tratar de tirarlo nuevamente con el touch y después de que lo hayamos tirado simplemente vamos a ir por aquí y se nos abrirá esta compuerta grande entonces nosotros tendremos que entrar a través de esto y vean ahorita lo que pasa ahí está perfectamente vean que no está llorando vean que le salen esas lágrimas estupendas se ven geniales me gusta mucho este mapa porque este este mapa creo que no estaba con mecanismos en lo que es pc o creo que si estaba con esos mecanismos pero ahorita van a ver otra cosa también bueno vamos a tratar de bueno también algo que dice es que cuando nosotros estemos ahí simplemente no vamos a poder regresar así que hay que poner este el barra barra kill para que nosotros volvamos a pues volvamos a aparecer en el punto de spam otra vez regeneramos y para eso vamos a tener que otra vez que llevarnos los lingotes de oro este mapa les digo está muy genial chicos y sobre todo con estos shaders también lo hacen ver estupendo wow ya aparecieron aquí unos caballos pero qué rayos bueno voy a tratar quítate caballito ok voy a tratar de tirar aquí lo que serían estos lingotes de hierro de oro perdón y vamos a tratar de correr para ver si logramos hacer el otro truco que no sé exactamente cómo funciona vean que como que llueve llueve este algunos minerales tengo un poco de lag por los shaders pero de ahí nos guiñe el ojo lo que es notch ustedes lo pueden apreciar ya en su mapa si ustedes quieren este mapa está muy genial porque tiene mecanismos de rexton les digo está súper estupendo ahorita van a ver bueno voy a tratar de pasarlo a creativo para que aprecien para que logren apreciar este los mecanismos ahorita se los voy a enseñar más bien discúlpenme si estoy un poco lento escribiendo ya que estoy con sólo una mano vamos a pasarlo a creativo ahí está vean que guiñe un ojo ahí lo pudieron observar como que guiñe un ojo notch se ve muy estupendo esto bueno por acá tenemos todo este mecanismo que es lo que está haciendo que funcione pues más que nada el mecanismo de notch para que hagan para que este mecanismo es el que hace que cierre el ojo que lo guiñe pues y también que llore y de hecho cuando nosotros pasamos nos suena una cancioncita con estos bloques de nota vamos a ver más por acá vean todo este mecanismo que tiene está conectado para ya vean que guiñe el ojo el guiñe el ojo cuando nosotros este tenemos suerte y nos caen todos estos diamantes y estas emeraldas por acá hay más cosas hay más tolvas conectadas para que funcione perfectamente lo que es el mecanismo se ve genial este esta cara de notch está muy bien hecha de verdad me gustó demasiado bueno vamos a ver por acá otra vez si nosotros ya estamos aburridos y queremos volverlo a resetear simplemente iremos a lo que sería el con el botón que está aquí al inicio nosotros ya lo reseteamos bueno vamos a tratar de resetearlo con este botón simplemente lo tocamos perdón ya lo destruí pero ya lo había tocado y como ven se puede volver a resetear simplemente nosotros tendríamos que tirar aquí el lingote de oro no sé si se pueda tirar solamente uno pero voy a tratar de soltar uno no sé por qué no puedo dropear solamente uno ok voy a configurar luego mis controles está ya lo hemos tirado y nuevamente se vuelve a abrir aquí y ya podemos pasar otra vez así es como funciona este mecanismo simplemente nosotros estamos aquí y nuevamente nos guiñe el ojo y suena una canción como de mario bros ustedes no creo que la puedan escuchar pero lo que suena es una canción de mario bros y nos avienta a todos esos diamantes y esto que provienen de aquí de estos dispensadores y pues bueno chicos creo que eso sería toda la review de es un gran mapa estupendo para que ustedes lo descarguen si les gusta se lo pueden descargar y pues igualmente pueden probar el mecanismo vean que todo esto el mecanismo funciona con esta este rexton y todas estas estos circuitos de rexton y estas solvas funcionan para que pues funcione los ojitos ahí de noche bueno chicos yo me despido de aquí espero que les haya gustado esta pequeña review de este templo de noche se ve estupendo de noche no se los he mostrado de noche de noche se ve mejor a ver vamos a tratar de hacer de noche bueno así es como se vería de noche chicos perdón por ese corte pero es que voy a tardar mucho en lo que es este pues escribirlo porque estoy escribiendo con una sola mano por allá se estaba metiendo el sol y por ahí está guiñendo otra vez el ojo lo que es noche no se canse de guiñirme el ojo de como se diga de cerrarlo o como quieran llamarlo pero con estos shaders se ve estupendo los shaders son los kmp y al hecho review antes anteriormente en el canal pero pues ahorita están actualizados vean que estupendo se ve esto y pues bueno chicos yo me despido desde aquí con esta hermosa imagen de noche yo me despido desde aquí espero que les haya gustado esta pequeña review de guau qué es eso un bug o no sé qué es de los shaders bueno yo me despido desde aquí espero que les haya gustado la review de este mapa descarguenselo ya saben el link de descarga estará en la descripción del vídeo por si lo quieren se cuidan y adiós chicos bye